Muy buenas amigos y bienvenidos a la manzana mordida. Esta semana está siendo bastante intensa en cuanto a anuncios. Hemos tenido el anuncio del evento de los Mac de la próxima semana, también el lanzamiento de iOS 17.1 y del resto de versiones, y ayer a última hora de la tarde en España, Apple lanzó las primeras vetas de iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS Onoma 14.2, watchOS 10.2 y tvOS 17.2. Además, ojo, vienen cargadas de novedades que vamos a repasar a continuación. También analizaremos su rendimiento con respecto a iOS 17.1 tanto en mi iPhone 15 Pro Max como en mi iPhone 11. Así que, venga, si estáis listos, poneos cómodos, que empezamos. La actualización ha pesado 6,39 GB en mi iPhone 15 Pro Max. Dependiendo del iPhone que tengáis puede variar. En cualquier caso, al tratarse de la primera beta, siempre éstas ocupan lo equivalente a una versión completa. El número de compilación es el 21C5029G. La letra G nos indica que el lanzamiento de la versión final queda todavía lejano. Previsiblemente esta actualización saldría en diciembre, pero bueno, lo iremos viendo con el paso de las vetas. Y el firmware del modem es el 1.22.01. Con iOS 17.1 teníamos el 1.12.00, por lo que se actualizó en esta beta para incorporar ajustes y arreglos relacionados con las conexiones. Y comenzamos el repaso a las novedades importantes de esta beta con la nueva app de diario, la cual se anunció en la WWDC 2023, pero que todavía no había visto la luz. Esta nueva app nos permitirá poder registrar nuestros pensamientos y actividades diarias incorporando datos como fotos, música, escuchada, entrenamientos, además de sugerirnos temas sobre los que escribir. La app cuenta con protección con contraseña y Face ID, y todas las sugerencias se realizan en el dispositivo con entradas cifradas de extremo a extremo, por lo que la privacidad está garantizada. La verdad que la app así a bote pronto tiene buena pinta. Si queréis que hagamos un vídeo dedicado, decidnos en los comentarios de este y prepararemos algo para que cuando salga iOS 17.2 ya sepáis sacarla todo el partido. Además de la nueva app de diario, iOS 17.2 también añade soporte para la verificación de claves de contactos de iMessage, una función que Apple presentó en diciembre del año pasado y que está pensada para usuarios que se enfrentan, y abro comillas, a amenazas digitales extraordinarias. Así lo citó Apple en su comunicado, como podrían ser en este caso periodistas, activistas o políticos. En resumidas cuentas, esta función permite a los usuarios de iMessage confirmar que realmente están hablando con quien creen que están hablando. Si alguien intentara intervenir o escuchar sus mensajes de iMessage, por ejemplo si un atacante compromete los servidores de Apple, el usuario recibiría una notificación. Continuamos, nos vamos ahora a los ajustes del botón de acción de los iPhone 15 Pro y Pro Max, porque Apple ha incorporado al fin la opción que nos permite iniciar una traducción directamente pulsando en este. Una vez configurado, simplemente si pulsamos el botón, ya veremos esta animación tan atractiva que nos indica que ha comenzado a escuchar la conversación para así traducirla en pocos segundos. Esta función, la verdad que yo la esperaba como agua de mayo y puede ser de mucha utilidad si viajáis al extranjero y necesitáis echar mano del traductor para conversar con alguien que no domina vuestro mismo idioma. Sobre todo por la inmediatez, solo con pulsar el botón ya empezaría a funcionar. No necesitáis desbloquear, buscar la app, darle al botón de iniciar la escucha y demás, lo cual es un auténtico rollo. Nos vamos a la app de música la cual estrena varias funciones con iOS 17.2. Una de estas nuevas características es ahora una lista de reproducción automática de favoritos basada en las canciones que has marcado como favoritas en tu biblioteca. Otra novedad es la llegada del soporte para listas de reproducción colaborativas. Cuando estemos dentro de una lista de reproducción, veremos una nueva opción en la esquina superior derecha para invitar a otras personas a colaborar en esa lista de reproducción. Cuando creas listas de reproducción colaborativas, puedes optar por permitir que cualquier persona con el enlace colabore o bien puedes optar por aprobar manualmente a las personas antes de que puedan colaborar en esa lista de reproducción. Y ahora bien, ¿qué se va a poder hacer? Bueno, pues todos los usuarios que estén compartiendo una lista van a poder agregar y eliminar canciones a la lista, reordenarlas, usar emojis para relacionar a las canciones que se muestran en la interfaz de Está Sonando, etc. Así que esta sin duda es una de las funciones que más esperabais muchos y entiendo que estaréis de enhorabuena. Habrá que esperar eso sí a que salga la actualización final para que podáis disfrutarla. iOS 17.2 también trae un cambio importante para los usuarios de Apple Music que desean tener más control sobre su historial de escucha y recomendaciones. Ahora Apple Music puede integrarse con modos de concentración, lo que permite elegir si la música reproducida influirá en las recomendaciones y mezclas, si aparecerá en reproducido recientemente o se mostrará a otros en Apple Music. Eso significa que al habilitar un modo de concentración específico, se puede usar esta opción de Apple Music para evitar que las canciones reproducidas afecten a nuestros datos de escucha. En la app de mensajes, ahora puedes reaccionar a los mensajes usando cualquier sticker o emoji. Simplemente tenemos que mantener presionado un mensaje y elegir la nueva opción Añadir Sticker. No tiene mucho misterio. Así que si usáis mucho esta app, seguro que le acabéis sacando provecho a este tipo de reacciones. También contamos con tres nuevos widgets para la app del tiempo. Son estos. Uno con los detalles para ver la probabilidad de precipitaciones, índice ultravioleta, velocidad del viento y más. Otro con el pronóstico diario para ver las condiciones actuales y la de próximos días en la ubicación actual. Y un último widget que nos permite ver la información del próximo amanecer y atardecer. Para la app de reloj, Apple también ha agregado un nuevo widget, reloj digital, que muestra la hora actual en formato digital en lugar de analógico. El diseño es cuanto menos llamativo. Y un último widget recién añadido es el de viento en la pantalla de bloqueo, para así poder ver la velocidad y dirección de este. Y vamos ahora a repasar otras características que también vemos en iOS 17.2 Beta 1, pero que quizás no son tan llamativas, pero bueno, que también están ahí. Por ejemplo, hay una nueva opción de texto de arco iris al diseñar un póster de contacto en esta actualización. También la aplicación de libros ha agregado una nueva opción de Fast Fade, que vendría a ser un fundido rápido para pasar las páginas. En la app de Safari se ha añadido un nuevo icono que ahora remarca mejor los marcadores que tenemos en Safari como favoritos. Y si nos vamos a la de feedback, podemos hacer un scroll considerable para ver que Apple reporta algunos problemas conocidos con aplicaciones como música o por ejemplo con las nuevas claves de verificación de contactos, entre otros. Con el paso de las betas no os preocupéis porque esto se va a ir reduciendo. Y quiero hacer mención también a una novedad bastante importante que vemos en la beta del Apple TV en TVOS 17.2. Y es que Apple ha actualizado por completo el diseño de su aplicación TV, lo que facilita la navegación y la búsqueda de contenido. Hay una barra lateral dedicada que alberga contenido de diferentes aplicaciones y servicios de transmisión, además de secciones dedicadas al buscador, a ver ahora, nuestra biblioteca y bueno, más opciones. En el iPhone también vemos como la app ahora tiene un nuevo apartado que unifica los canales de distribución de contenido en un único sitio. La verdad que está muy bien y mucho más ordenado. Lo cierto es que no tiene mala pinda y estoy deseando probarla en mi Apple TV una vez se libera la versión oficial. Creo honestamente que este cambio le va a sentar genial. Como veis hay un porrón de novedades con iOS 17.2 y eso que todavía estamos en la beta 1. Antes que nada quiero darle las gracias a Alejandro, uno de los suscriptores de La Manzana Mordida Plus porque me ha ayudado en el Telegram que tenemos con la comunidad a recopilar todas estas novedades. Así que Alejandro, muchas gracias. También por supuesto aprovecho para animaros a que visitéis lamanzanamordida.com, nuestra web de suscripción y aprovechéis o suscribáis. De esa forma apoyáis el proyecto de La Manzana Mordida y además disfrutáis de contenido extra además de estos vídeos que publicamos cada día. En La Manzana Mordida Plus ofrecemos un podcast semanal que publicamos tanto en formato audio como en formato vídeo para ver en la tele o donde queráis, para informaros de la actualidad de Apple, contaros los entresijos de este canal de YouTube y muchas más cosas. Además siempre muy buena compañía con David Hebrero y Fabián. Tendréis acceso también a cursos exclusivos de aplicaciones o con productos de Apple. Y como no puede ser de otra forma, en una comunidad como la nuestra, acceso a un Telegram con el resto de suscriptores donde podréis interactuar entre todos vosotros, con nosotros y bueno, aprender mucho más sobre Apple y sobre este proyecto que nos une a todos. También regalamos cositas todos los meses. Precisamente en unos días vamos a regalar un Apple Watch Ultra 2 a uno de nuestros suscriptores. Así que si os apuntáis todavía estáis a tiempo. Recordad, lamanzanamordida.com. Dicho esto, continuamos y vamos a hablar ahora del rendimiento. Con iOS 17.1 ya os conté que la mejora era bastante evidente tanto en el iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11, por lo que con iOS 17.2 espero al menos mantener esas buenas sensaciones. De momento en estas primeras horas no he detectado fallos molestos ni tampoco que la fluidez del sistema se haya visto perjudicada. Así que de momento punto positivo en ese aspecto. En cualquier caso el test given siempre nos ayuda mucho a poder sacar datos concretos sobre la evolución del rendimiento con el paso de las versiones. Si recordáis, con iOS 17.1 mi iPhone 15 Pro Max dio la siguiente puntuación. 2889 puntos en single core y 7189 puntos en multicore. Ahora con iOS 17.2 Beta 1 he obtenido 2929 puntos en single core y 7341 puntos en multicore. Es decir, que además de incorporar una gran cantidad de novedades también vemos una mejora de rendimiento de 40 puntos en single core y de 152 puntos en multicore. En el iPhone 11 con iOS 17.1 obtuve 1789 puntos en single core y 3824 puntos en multicore. Unos datos que eran buenísimos en comparación con iOS 16 y con iOS 1703. Ahora con esta primera Beta de iOS 17.2 la puntuación ha sido de 1727 puntos en single core y 3578 en multicore. En este caso sí que es evidente que la Beta se le atraganta a equipos más antiguos como este. Espero y veremos si de cara a la versión final se va optimizando el rendimiento para igualarlo al menos o mejorarlo con respecto a iOS 17.1. Y en cuanto a la batería ya os contaré en el vídeo correspondiente a la Beta 2 de iOS 17.2 las sensaciones y registros que obtenga con esta primera versión. Así que bueno, tendremos que esperar todavía. Y bueno amigos, hasta aquí el repaso a las claves de esta primera Beta de iOS 17.2. Una versión que como veis tiene muy buena pinta. No es de extrañar además que de aquí a diciembre vayamos viendo más cambios. Así que os aconsejo estar suscritos al canal para no perderos ningún vídeo que hagamos repasando todas las novedades. Decidme en los comentarios vuestra opinión sobre iOS 17.2 y también vuestras primeras sensaciones que os está dejando la recién lanzada iOS 17.1. ¿Habéis notado mejoría con la actualización? Estaré atento a vuestros comentarios. Por mi parte esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta y nos vemos muy pronto mañana con el recopilatorio de noticias. Sí, en sábado porque esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Amén.